¡Ataquen a mi señal! ¡Aquí Viper 2-6 espera un ataque de cohetes! ¡Venga! ¡Arriba! ¡Arriba, venga! ¡Ya casi estamos! ¿Tiene DSM? ¡Lo tenemos, señor! Bien. Una cosa menos. ¡No! Zona desinfectada, blancos destruidos. ¡Captado! ¡No se detecta movimiento! ¡2-6 a la espera! ¡Ghosts! Respondan a Barriker Pais. Los hombres de SEMPER nos están atacando desde el cementerio. ¡Zao! Defiende al palco izquierdo. Los niños irían de SEMPER. ¡Zao! ¡Apuesto! ¡No! ¡No!